Karen Álvarez, emprendedora, vegana y ha realizado una serie de vídeos relacionados con el marketing y ha realizado también una serie de entrevistas a ciertas personas que han tratado de arrojar luz, arrojar información sobre cosas que nos han tratado o nos han ido ocultando o nos han ido contando. Y bueno pues que muchas gracias por tu tiempo Karen y es un placer poder estar aquí contigo y pues primero quería decirte pues cómo has empezado tú o qué serie de circunstancias te fueron llevando a que indagarás en estas cosas de decir aquí hay cosas que no cuadran, de que no nos están contando ciertas cosas y de que parece que las cosas apuntan en otra dirección a la que nos han hecho creer. Pues no, muchas gracias a ti Dani por invitarme a esta entrevista. Verás, mi historia es bastante antigua, no es reciente. Yo sé que el mundo de la conspiración es algo muy nuevo, ¿verdad? Y pues parece que es de ahora mismo, pero fíjate, yo soy una persona que ya de pequeña me parecía que vivía en un mundo bastante raro, no era una niña adaptada, ¿verdad? Sí que tenía mi familia, tenía mis hermanos, pero había muchas cosas que no entendía, no entendía el daño que se hacían las personas unos a otros, no entendía las guerras, no entendía que se hiciera daño a los animales, eso era algo que me afectaba muchísimo. Yo era bastante pequeña, muy pequeña, pero recuerdo perfectamente que no era una niña feliz. De hecho, yo creo que no sabía reír, no sabía sonreír. Era como que todo me causaba bastante tristeza y bastante frustración, ¿verdad? Y mi infancia la recuerdo así, ¿no? La recuerdo como bastante infeliz. Y después, pues cuando ya te haces adolescente, vas al colegio, empiezas a relacionarte, pues tampoco era fácil para mí. Yo en la escuela me sentía como algo muy raro, lo sentía todo como muy extraño, era muy difícil para mí ir al colegio, someterme... No es que fuera rebelde, porque yo era una niña muy buena, no era una niña conflictiva, yo no le traía problemas a mis padres ni a nadie, e intentaba llevarme bien con todo el mundo, pero sí que vivía una especie de apatía, porque veía que los demás iban siempre con intenciones muy extrañas, ¿no? Yo sufrí el bullying, yo sufrí el bullying desde bien pequeñita, ¿verdad? Precisamente por eso, porque no era una niña normal como las demás, que viviera esa especie de, ¿cómo te diría yo?, competencia entre las niñas, ¿no? Porque, bueno, pues eso es lo que vives desde ya que eres muy pequeñita, ¿no? Empiezas a saber, pues, quién es más guapa, quién es más fea, a quién le gusta más a los chicos, quién no, y quién lleva la ropa más bonita, quién no... Yo todo eso, y todas esas cosas de que unas hicieran grupitos y hablaran mal de otras, ¿verdad?, no lo llevaba bien, Dani. Entonces, como no lo llevaba bien y no me integraba en ese tipo de relaciones, pues era como una niña bastante solitaria, y no era nada fácil para mí ir al colegio, etcétera, ¿verdad? Entonces, hacía muchas campanas, pero con el plácito de mis padres, es decir, yo soy la mayor de siete hermanos, entonces mi madre me quedaba yo en casa ayudándola, yo recuerdo que con nueve, diez años, pues yo me encargaba de todo, yo limpiaba la casa, iba a comprar, incluso hacía la comida, cuidaba de mis hermanos, y me gustaba más eso, ¿verdad?, que ir al colegio, porque yo era una enamorada de mis hermanos, eso sí que es verdad, los quería con locura, para mí era, pues, como ser su madre, ¿no?, los quería muchísimo. Entonces, bueno, pues, después, cuando ya fui un poquito más mayor y ya empiezas la etapa de la adolescencia, pues yo creo que es más crítico todavía, ¿verdad?, porque ahí es donde te das cuenta de que realmente el mundo es un lugar extrañísimo para algunos sedes, y no terminaba yo de adaptarme ni de ser feliz, esa es la realidad. Y como no era feliz, pues, ahí comentó mi búsqueda. Tuve la suerte de que creo que tenía unos 13 años, 13 años tenía, exactamente, cuando ya me leí a Germán Gís, me leí varios libros de él, y estos libros me abrieron la mente, ¿verdad?, me dejaron así como con más preguntas y más dudas todavía. Yo creo que Germán Gís no era un iluminado, ¿verdad?, porque además se suicidó, y era una persona así bastante, pues, con muchos problemas mentales, pero sí que es verdad que era un buscador, ¿verdad?, él se hacía una serie de preguntas, y eso es lo que yo vi, ¿verdad?, que también era, pues, una buscadora, era alguien que se preguntaba por qué el mundo era así, y no de otra forma, y por qué existía tanta maldad, y tanta violencia, y, bueno, pues, tanta desigualdad también, ¿verdad?, y ahí es donde empezó mi búsqueda realmente, porque yo me considero una buscadora de la verdad activa, es decir, me puse realmente a buscar. Tuve la suerte de que cayeron en mis manos los libros de Carlos Castaneda. Ajá, eso es justo lo que te iba a comentar, de que lo mencionabas en la entrevista con Sergio Manuel Pau. Sí, exactamente. Bueno, luego continuaremos con eso, disculpa, sí, sí. Tú córtame cuando quieras, Dani, porque yo me pongo a hablar y puedo estar hablando tres horas perfectamente. Habla, para eso hemos quedado, eres libre de hablar. Ok, bueno, pues yo recuerdo que en aquella época tendría yo como unos 18 o 19 años, 19 años probablemente cuando comencé a leerme los libros de Castaneda. Sí que es verdad que antes de los libros de Castaneda ya me había leído, pues, por ejemplo, libros de JJ Benítez, me había leído unos cuantos, estaba muy interesada en el fenómeno OVNI, de hecho tuve experiencias, yo he tenido experiencias OVNI, no es una cosa que cuente, ¿verdad?, porque tampoco me gusta tener que contarlo continuamente, pero sí, pues si alguien me pregunta, pues lo puedo decir, ¿verdad? Tuve una experiencia bastante importante, creo que tenía como unos 19 o 20 años aproximadamente y era el día que enterrábamos a mi primo porque él falleció en un accidente de moto bastante tremendo porque tenía 19 años y una persona se saltó un stop y mi primo no sobrevivió. Bueno, intentaron reanimarlo los médicos, etc., pero falleció finalmente. Entonces, bueno, para mis tíos, para mis primos, para toda la familia, para todos nosotros, pues fue un shock, ¿verdad? Afortunadamente para mí, yo ya había empezado a leer libros sobre metafísica, me había empezado a leer los libros de Carlos Castaneda, me había empezado a leer libros de JJ Benítez y de alguna forma yo, pues ya estaba, de hecho, tuve la suerte, fíjate Dani, no sé si tú sabes quién es Jesús Jofre, Jesús Jofre militar. Sí, Jesús Jofre es el entrevistó David Porcerisa, es que tuvo un avistamiento ovni en una base militar, me parece que fue, y luego con el tiempo incluso, bueno, en una entrevista que le hace dice que hace reiki o es un profesor o maestro de reiki. Sí, bueno, pues yo conocí a este señor cuando tenía unos 19 años y la verdad entablamos una muy enriquecedora amistad y claro, pues yo le hablaba de mis experiencias porque, bueno, pues yo tenía unas poquitas experiencias espirituales, ¿verdad? Y de alguna forma él me orientaba y esto me abrió mucho la mente, ¿verdad? Porque me di cuenta de que realmente el mundo no era como nos habían explicado en el colegio, o como nuestros padres, o como nos habían pintado, que era algo mucho más profundo y mucho más vasto. Bueno, me costaba un poco creer en el tema de la reencarnación, pero sí que es verdad que, bueno, pues que empezaba como a valorar que realmente pudiera ser que todo esto fuera así, ¿verdad? Que no terminara la vida con la muerte, sino que el cuerpo realmente sobrevive, o sea, el cuerpo muere pero el alma vive y que realmente pues tenemos un propósito, de que existe una ley que es la ley del karma y por eso nacemos una y otra vez. Y un poco pues que todo este sentido de la evolución, ¿verdad? Del ser humano, del alma, de la conciencia, era como una especie de despertar entre comillas, pero muy mental, ¿verdad? También tuve la suerte de que conocí a otra persona que practicaba budismo, era vegetariano y realizábamos pues cada semana, nos reuníamos en casa de alguien, hacíamos una cena vegetariana y él nos guiaba en meditaciones, ¿verdad? Empecé a meditar, pero aún así yo pues me dormía, esa es la realidad, me dormía en las visitaciones, en las meditaciones y cuando intentaba meditar pues mi mente iba súper rápida, yo no conseguía parar mis pensamientos, vamos, ni, vamos, para nada. Así que bueno, pero lo intentaba, ¿verdad? Intentaba cambiar interiormente, cosa que es muy difícil y me resultaba muy, muy difícil porque tenía pues muchísima negatividad, ¿verdad? Dentro de mí, yo era una persona bastante, con muchas tendencias a lo negativo, porque la verdad es que si te planteas objetivamente cómo está el mundo, ¿verdad? A no ser que tengas una vida muy buena, yo no tenía una vida muy buena, ¿no? Entonces, cuando me leí los libros de Carlos Castaneda, me arrojaron muchísima luz, es decir, yo realmente sintonicé con las enseñanzas de Don Juan, 100%. Creía, no porque nadie me dijera que eso era así, ni porque yo tuviera una prueba fundada, la verdad, de que eso era así, pero algo dentro de mí resonaba con eso al 100%. Así que, bueno, pues esos libros me tenían enganchadísima y me los leía y lo que me pasaba era que lloraba, directamente yo lloraba, lloraba porque sentía un gran anhelo de poder cambiar, ¿verdad? De poder transformar interiormente, de realmente conseguir... Como se suele decir, hay cosas que impactan, ¿no? Impactan o duelen en el primer momento y es como que nos estamos asimilando, digeriendo. Y lo que dices tú también de la lectura es, a mí me ha pasado como a ti, es que hay cosas que a medida que las vas leyendo, resonan en ti, es la manera en que lo expresan, los ejemplos, cómo va todo unido, paso tras paso, para que vaya entrando con más entendimiento en tu cabeza o para que vayas hilando los datos o... y es lo que dices tú. Hay veces que lees y ya te cautiva tanto y es como que también hay personas que dicen que tenemos las respuestas dentro nuestra, lo que pasa que están en el inconsciente o hay cosas que no las entendemos o las tenemos eso dentro nuestra que diga, pero hasta que no leemos algo o nos dice alguien algo, no decimos, claro, es como que algo dentro nuestra en parte lo sabía, pero no... Sí, sí, sí. En un conflicto interno, digamos. Sí, pues esa era un poco mi sensación, ¿verdad? Pero aún así yo no conseguía cambiar, es decir, no conseguía transformarme interiormente, no alcanzaba ese estado de felicidad y de plenitud, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, mis reacciones eran como que, bueno, pues funcionaban en piloto automático. En cuanto me daba cuenta ya había reaccionado de una forma negativa, ¿verdad? O estaba teniendo sentimientos que no eran positivos, ¿no? Ante cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Bueno, pues eso fue un poco lo que me pasó y sobre el primer avistamiento ovni potente, ¿verdad? Que yo tuve, sí que es verdad que yo he visto luces muchísimas veces y también cuando era pequeña, de hecho, me hicieron muchísimas pruebas de niña. ¿Has dicho que era 19 o así? Sí, yo creo que el primer avistamiento ovni así fuerte fue a los 19. Y te lo voy a contar si quieres. Sí, sí, ¿dónde fue? Pues fue en Canet, en Canet de Mar, que era donde yo vivía. Yo tenía a mi sobrinito, que era pequeño en aquella época, no me acuerdo cuántos años tenía, si cinco, seis o siete años, ahora no lo recuerdo bien. Y era el día del entierro de su hermano, porque ya te digo, mi primo había, había, era mi primo, había fallecido en un accidente de moto bastante, pues, bastante trágico, ¿no? Fue una tragedia familiar. Y yo vivía en Canet y tenía la montaña al lado de mi casa, es decir, o sea, cruzaba la calle y ya era todo montaña. Entonces, bueno, pues yo iba a, habían unos gatitos en la montaña y yo iba a echarles de comer cada noche, les iba a llevar pienso al gato, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi primo se quedó conmigo todo el día del entierro, se quedó esa noche porque sus padres estaban bastante afectados, él durmió en casa, ¿verdad? Y yo lo cuidaba. Y en un momento dado, él estaba acostado en la cama, estaba llorando, y yo le dije que su hermano no había muerto, que solo había dejado el cuerpo físico, pero que él estaba en otro sitio y que más adelante se encontraría con él y todos nos encontraríamos y que realmente la muerte no existía. Y él dejó de llorar y me miraba y me decía, es verdad, yo pienso que él no ha muerto, que él sigue vivo en otro sitio. Digo, pues es así, Josep, él se llamaba Josep, no, se llama Josep. ¿Y qué edad tenía él cuando le dices eso? Fíjate, yo creo que tendría unos 6 o 7 años, no creo que tuviera más. Y me lo llevé a la montaña a darle de comer a los gatitos, ¿verdad? Y yo estaba así como muy afectada porque lo veía sufrir y me daba mucha pena y pensaba, si pudiera demostrarle de alguna forma que su hermano está vivo, ¿verdad? Que realmente no llore por él, que no sufra por él, porque eso impide todavía que el alma se vaya. Es curioso lo que has dicho de la edad. Te he preguntado porque en un vídeo que vi hablaban de la glándula piñal y que las niñas y los niños a partir de los 7 años es cuando empiezan a perder pues ciertas capacidades o ciertos poderes fuera de lo normal, digamos. Así es, importantísimo, hablando la piñal, sí. Y entonces, bueno, pues nos fuimos allí a la montaña, estábamos allí, ¿verdad? Pues claro, estás en la montaña, hay unas vistas muy bonitas. Y de pronto, pues yo empecé a pedir interiormente, ¿verdad? Al universo que me diera una señal para que mi primo viera que su hermano estaba bien. Y entonces dije, uf, ¿cómo le voy a decir que vamos a tener una señal de que su hermano está bien? Esto es un poco fuerte, ¿no? No puedo decirle eso, porque como no pase nada... Claro, yo en aquella época ya te digo que tenía una especie de conexión profunda con la naturaleza y un poco con el universo. No sé explicar muy bien qué pasaba, pero yo pedía que aparecieran luces y aparecían luces. Entonces, dije, bueno, pues dadme una señal de que le diga que vamos a tener esta señal, ¿verdad? Y de pronto apareció un cuervo, un pájaro, no sé si era un cuervo negro, a volar desde mi frente al árbol que había enfrente de mí, desde mi frente al árbol. Y cuando voló tres veces seguidas, haciendo el mismo movimiento de mi frente al árbol, pensé, esta es la señal, lo sentí en el árbol, ¿verdad? Y entonces él estaba a mi izquierda y me giré para decirle que íbamos a tener una señal de que su hermano estaba bien y de pronto en el cielo justo enfrente habían dos luces en forma cuadriculada, un poco alargada, es decir, un poco rectangular, como de color amarillo-anaranjala, superbrillantes, luminosas, paradas, pero grandes. Y le dije, mira, eso es una señal de que su hermano está bien. Y las luces se quedaron ahí paradas un buen rato. Yo sentía como una energía, ¿no? Cuando pasa algo así, que hay alguna experiencia así espiritual, se nota como una especie de vibración, o yo la siento o la sentía, ¿verdad? Y los dos estábamos viendo las luces enormes ahí paradas y de pronto las luces hicieron algo increíble, ¿no? De pronto empezaron como a meterse hacia adentro y una vez que se metieron hacia adentro, se convirtieron en una luz roja. ¿Una pregunta? ¿Meterse hacia adentro? ¿A qué te refieres? Hacia adentro del cielo, ¿no? En vez de subir o bajar, es como que se replegaban, ¿verdad? Vale. Se iban hacia adentro. Y se convirtieron en una luz roja como una ciruela de grande. Si tú ves una ciruela de grande en el cielo, ¿verdad? Sí. Roja brillatísima, un rojo increíble, y se fue yendo hacia arriba y hacia adentro muy lentamente. Y las dos luces naranjas amarillentas, pues, estaban juntas todo el rato, en ningún momento se separaron. Y entonces yo le dije a él que eso era una señal de que su hermano estaba bien, y él lo supo, supo que eso era así. Tú, más o menos, igual ya estabas habituada a algo así, pero igual él se asombraría sobre... Pues no, para ninguno de los dos fue un shock ni nada, recuerdo... En parte, si ya tenía esa idea, ¿no?, de que él estaba en alguna parte, digamos, entonces, claro, claro, pensando a lo mejor, seguramente, pues, no fue tanto, ¿no? Fíjate, él era muy pequeño, ¿verdad?, y sin embargo me dijo, eso no era un avión. Ajá. Porque yo con muchos aviones en Monzón, en un sitio en Huesca, donde ellos se iban a pasar las vacaciones, toda la familia ya estaba a mucha altura, y todas las noches se ponían a mirar las estrellas, ¿verdad?, y veían estrellas fugaces, veían, pues, si ves un avión, y él sabía perfectísimamente que eso ni era una estrella fugaz, por supuesto, ni era un avión, ¿verdad?, era un ovni, pero vamos, con todas las de la ley. No sabemos realmente lo que era, ¿no?, ni quiénes eran, ni nada. Pues yo la verdad es que tampoco me lo he planteado nunca, ¿no?, porque, bueno, pues son experiencias que uno tiene. También hubo una época en la que, pues, iba cada día 11 de mes a Montserrat, con un señor que se llama Griffoy, que de hecho, pues, bueno, pues es un contactado, porque realmente allí se manifestaba un fenómeno ovni. Yo lo vi muchísimas veces, ¿no?, lo vi solamente una vez. Y después, pues, en la montaña de Montserrat he tenido varias experiencias. Quiero decir, Montserrat es un lugar energético importante, con una alta frecuencia, y de hecho, pues me acuerdo que la experiencia que tuve fuerte, pues fue muy fuerte. Fue un día que iba con unos amigos, porque, bueno, pues nos interesaba un poco, ya te digo que habíamos conocido a este señor, a Griffoy, habíamos conocido también a Jesús Jofre, y pues un poco estaba yo leyéndome libros, ¿verdad?, sobre JJ Benítez, también, bueno, pues de otros autores, ¿verdad?, que, bueno, pues me gustaba todo el tema, pero yo no estaba obsesionada, ¿eh? Yo no buscaba un contacto ovni, ni un contacto extraterrestre, ni nada de esto, ¿no? Sencillamente lo vivía como un fenómeno que creo que me ayudaba a entender un poco mejor mi vida, el universo, pues la existencia, todo, ¿verdad?, que existieran unos seres con tecnología y con evolución espiritual superior a nosotros, y que de hecho, pues nosotros estábamos en ese proceso, en ese camino de llegar a esa evolución espiritual que ellos tenían, ¿verdad?, ese era mi planteamiento, y en Montserrat esta experiencia que tuve fue muy potente, porque, bueno, pues en un momento dado estábamos allí viendo, pues los objetos que aparecían en el cielo, ¿verdad?, que ya te digo que es un fenómeno real lo que allí veíamos, y de pronto, pues yo no sé por qué, en vez de mirar al cielo, me dio por mirar a la montaña, porque la montaña es muy atractiva también, y aunque fuera de noche, ¿verdad?, pues no sé por qué miré hacia la montaña, y en el momento en el que miré hacia la montaña, aparecieron, o sea, es que fue muy fuerte, Dani, fueron dos columnas de luz, pero inmensas, no te estoy hablando de una columna de luz de, por lo menos, ¿qué te diría yo?, de mínimo un metro, ¿verdad?, o dos metros, dos columnas de luz, una que salía de la tierra y otra que bajaba del cielo y se juntaban, duró un momento, ¿verdad?, pero ver como una columna de luz de color violeta, ¿verdad?, súper grande, súper luminosa, sale de la tierra, súper rápida, y otra baja del cielo, súper rápida, y se juntan, y la única que lo vi fui yo, y te aseguro que lo vi, que no era una cosa que me fui, era imaginando, no tengo tanta imaginación, ya me gustaría, ¿verdad? Como se sabe, la realidad supera la ficción. Sí, y eso fue muy real, ¿verdad?, y tampoco me obsesiones de decir, bueno, pues lo vi y ya está, no pasa nada, tampoco me planteaba mucho qué era eso, ni quién lo hacía, ni nada de eso, yo sabía que esas cosas ocurrían y ya está, ¿no? Lo que me pasó fue que creo que tuve la grandísima suerte de conocer a una persona, a un grupo de personas, ¿verdad?, que practicaban también yoga y meditación, y una de esas personas me invitó un día a su casa, fui a su casa, y bueno, pues ella me había hablado, ¿verdad?, de este yoga que ella hacía, de esta meditación que ella hacía, pero la verdad es que yo intentaba meditar, pero yo no lo conseguía, no conseguía parar mi mente, ni relajarme, ni nada de eso, ¿no? La cuestión es que esta chica me prestó un libro, o lo tenía allí en la estantería, entonces pues lo agarré y justamente abrí las páginas de ese libro por una entrevista que el maestro de esta chica, ¿verdad?, tenía precisamente con Carlos Castaneda, y en esa entrevista el maestro, que era un maestro de la India, ¿verdad?, le decía a Carlos Castaneda que su camino espiritual y el suyo tenían un origen común, y en ese momento algo saltó dentro de mi corazón, porque lo sentí como algo físico, y sentí que había encontrado a mi maestro, y ahí empecé, bueno, pues este camino espiritual, que me ha dado, pues realmente me ayudó a transformarme interiormente, recibí Shaktipat, que yo no sé si sabes lo que es eso, pero el Shaktipat es recibir la iniciación del despertar espiritual, de la energía Kundalini, y te aseguro que eso no es algo mental, porque si no tienes la experiencia, pues da igual lo que tú quieras, porque tú interiormente sigues teniendo tus negatividades, y sigues siendo pues una persona mezquina, ¿verdad?, y tienes pues muchas carencias y todo ese tipo de cosas, ¿no?, pero con ese Shaktipat sí que realmente conseguí muchísimas experiencias internas, ¿verdad?, espirituales, y una gran transformación interior. Tuve la suerte de que precisamente conocí este camino espiritual cuando yo caí muy enferma, caí muy enferma, estuve tres años sin poder caminar, sin apenas poder caminar, y sin apenas poder levantarme de una cama. Sí, eso sí que lo había escuchado en uno de los audios que habías hecho en SoundCloud. Sí, pues bueno, pues a pesar de que yo tenía como unos 23 años, entre 22 años, 23 años cuando me pasó esto, ¿verdad?, a pesar de que era muy joven, pues yo realmente tuve el despertar espiritual, es decir, yo vivía casi continuamente en un estado de gran contentamiento, de gran amor, yo sentía un amor increíble dentro de mí que nunca había experimentado, y yo no soy una persona que no haya querido a mis padres, pero es que es un amor tan rico, ¿verdad?, una sensación tan increíble que yo nunca había experimentado, no la conocía, no conocía esa sensación tan pura de sentir ese amor, lo sentía por absolutamente todo, ¿eh?, o sea, por mis padres y por cualquier persona que pasara por la calle. Y además vivía en un estado de gran felicidad, de gran contentamiento, y no era porque yo tuviera una vida estupenda, es decir, no había ninguna justificación a ese amor ni a ese contentamiento, era algo que surgía dentro de mí de forma natural y de forma espontánea, ¿verdad? Eso fue después de la iniciación esa... Sí, sí, eso fue precisamente después de recibir Shaktipat, no fue inmediatamente, es decir, tuve un proceso, ¿verdad?, pero es verdad que a medida que fui practicando, porque en este camino espiritual se realizan diferentes prácticas, pues yo soy una persona muy activa en ese sentido, ¿verdad?, practico, y bueno, pues fue estupendo. Y después, pues tuve la suerte de que mi maestra, mi maestra espiritual, me guió hacia el camino espiritual que hoy en día practico y que llevo ya pues cerca de 17 años practicando, que es una técnica japonesa, que es lo que realmente me ha dado no solamente la salud espiritual, sino la salud física, porque además todo va totalmente ligado y entremezclado, ¿verdad? No sé, ¿quieres hacerme alguna pregunta en concreto? Vale, muy interesante, sí, porque aparte de que se pueden tener algunas preguntas ya para lanzar, pues en función de lo que se hable puede que surjan también otras preguntas, claro. Te iba a comentar, bueno, con esto que has dicho, ¿sueles meditar todos los días o un poco cómo sueles organizar tu, igual no tu día a día o si no, tú más o menos, tú, bueno, sí más o menos tu día a día o el según pasan los días o la semana o pues cómo te organizas tú un poco pues para unas cosas u otras? Mira, esta técnica japonesa que yo practico, pues ya te provoca como una especie de estado de meditación bastante profunda, pero una meditación en la que estás en el mundo, pero estás concentrado, estás en un estado pues de alegría, de contentamiento, estás muy bien, ¿verdad? Entonces yo antes meditaba, pero ahora practico esta técnica que realmente los beneficios son muy potentes, es decir, cuando tú estás practicando, por lo menos es mi experiencia, ¿verdad? Es lo que a mí me pasa. Cuando yo practico esta técnica, pues es que no tengo que hacer ningún esfuerzo para que la mente se me calme, es que se calma de forma automática, ¿verdad? No siempre es así porque hay procesos de limpiezas y de purificaciones que de hecho en cualquier camino espiritual, cuando tú recibes un shaktipat o recibes un despertar espiritual, lo que comienzas en realidad es un camino o es un proceso de purificación, de limpieza, eso es realmente lo que ocurre, ¿verdad? Esta energía interior que se despierta dentro de nosotros, pues lo que hace es limpiar, pues tus karmas, ¿no? Tus samskaras, que son las impresiones subconscientes que llevamos ahí, pues incrustadas dentro de nuestro cuerpo energético, vida tras vida, y que por eso las cosas, nuestras tendencias, nuestras aversiones, pues nuestros odios, ¿verdad? Funcionan en piloto automático porque tenemos esa carga energética. En sánscrito se llaman samskaras, ¿verdad? Pero para que lo entiendas son impresiones kármicas subconscientes, es decir, son experiencias que tú has tenido en otras vidas, son tendencias que has acumulado en otras vidas, y que, bueno, pues aunque tú creas que has llegado a una gran iluminación, pues no es cierto porque si eso no se ha purificado, no se ha limpiado dentro del cuerpo energético, eso sigue ahí y sigue funcionando en piloto automático y sigue generándote una y otra vez el mismo karma o la misma situación, ¿no? Porque así es como funciona. Entonces hay muchas personas que creen que, yo qué sé, que leyéndose el libro del secreto, pues ya está todo hecho, ¿no? Claro. Y esto es una mentira tan grande, pero bueno, yo lo respeto todo y todo sirve y todo ayuda, ¿verdad, Dani? Pero sí que es verdad que nosotros, si no compensamos de alguna forma activa nuestro karma, el karma es algo que se tiene que, por lo que una persona tiene que pasar indudablemente, porque es una deuda, ¿verdad? Entonces nosotros, es muy bonito todo lo que contaba Carlos Castaneda, todo lo que contaba Don Juan sobre la impecabilidad, ¿no? La impecabilidad, ellos lo llamaban el ahorro de energía, porque, bueno, pues porque cuanta más energía tienes, pues más conciencia tienes, más puedes vivir en un estado de expansión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no tienes energía? Pues cuando no tienes energía, pues es cuando vives en esos estados de baja vibración y cuando te atraes y te ocurren cosas negativas, ¿verdad? ¿Y qué es la impecabilidad? Pues la impecabilidad no es otra cosa que hacer la acción correcta en todo momento. Claro, nosotros, como muy bien decía Don Juan, ¿verdad? Podemos pensar que es algo que tiene que ver, pues con, ¿cómo te diría yo, no? Con la religiosidad o con los pecados o con ser pecaminoso o con algún tipo... Pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la energía. Es decir, cuando tú actúas de forma impecable, es decir, mantienes una mente en la que aceptas absolutamente todo, no te quejas absolutamente por nada, ¿verdad? Y siempre estás en guardia, digamos, contra tu ego, ¿verdad? Cuando tú eres un ser impecable, pues siempre estás haciendo lo correcto en el momento presente y estás viviendo, de hecho, en el momento presente, ¿no? Eso no es nada más que lo que... Recuerdo que tuve esta reflexión, no me acuerdo si fue este año pasado o el otro, creo que fue este año, que hice un mensaje para felicitar el año y tal, y hablaba de esto, del dharma, ¿no? Porque el karma es muy importante, pero el karma va a importar muy poco de ahora en adelante, ¿verdad? Porque lo que va a importar es el dharma, es decir, independientemente de lo que tú hayas acumulado en otras vidas, ya sean esto méritos o deudas, ¿verdad? Porque acumulamos tanto una cosa como la otra, lo que va a importar de ahora en adelante es las acciones correctas que tú hagas en cada momento, a cada momento, ¿no? Claro, claro. Y eso es muy vasto, no es solamente hacer el bien, ¿verdad? Se trata también de tener una mente elevada y unos sentimientos elevados en todo momento. Y eso, pues, desde mi punto de vista, cada vez se dificulta más. Sí que es verdad que Internet está siendo, pues, un medio, ¿verdad?, de gran despertar masivo a nivel mundial, pero no un despertar espiritual. Yo lo considero más como un despertar mental, ¿verdad? Porque sencillamente conoces cosas, estás conociendo cosas que antes desconocías. Pero eso no puede ser un arma de doble filo, porque realmente ese conocimiento no te lleva a una evolución real espiritual, ¿entiendes? Claro, como dijo... Y de hecho, por eso, permitiendo que todo esto se salga a la luz, porque para ellos también juega a su favor. Para ellos, quiero decir, para la oscuridad, iluminatis, reptilianos, llámalos como lo quieras llamar, pero en realidad somos nosotros mismos o nuestra contraparte de nosotros mismos. Porque, bueno, pues, a mí había una cosa que me gustaba mucho de Don Juan también y que de hecho me ayudó y me ha ayudado muchísimo en mi vida, que él decía que hay que hacerse responsable. Y esto es muy importante y muchas personas no lo practican o no lo practicamos lo suficiente, ¿verdad? Porque hacerse responsable implica, entre otras muchísimas cosas, que el mundo, tal y como lo vemos, lo hemos creado entre todos. Esto no lo han creado unos cuantos que nos han manipulado, que nos han convencido, que nos han abducido. Es que no es cierto. El poder siempre está dentro de nosotros. Y una vez que sabemos que ese poder está dentro de nosotros, ¿a quién le damos ese poder? Porque si estamos diciendo que ellos son responsables de esto, les estamos dando el poder, ¿entiendes? Hay una frase que es cuando si te engañan una vez la culpa es de lo de ella y si te engañan dos veces la culpa es tuya. Aunque yo pienso que una vez que te engañan por segunda vez, si sigue ocurriendo ya es un poco por culpa de todos, ¿no? Por quienes te quieran seguir engañando y por una o uno que quiere seguir aceptando ese engaño y se autoengaña a sí mismo o a sí mismo o es más cómodo, ¿no? Muchas veces es más cómodo el no aceptar algo o el no mirar que está ahí y seguir, pues, como dice Yolanda Soria en una entrevista, en el estado de confort que viene normalmente del miedo. Y luego otra cosa que decías es lo de despertar mental. Como decía David Parcerisa, una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. El conocimiento es lo que uno sabe y la sabiduría es de las cosas que sepas que las apliques en tu vida. Sí, claro, pero no solamente se trata de aplicar, que claro que es importantísimo, ¿verdad? Se trata de compensar. Es decir, yo creo que hemos llegado a un punto en el que realmente no puede haber un cambio o una transformación real hasta que uno no es consciente de que hemos llegado a esta situación por nosotros mismos, somos responsables de este momento en particular y de todos los momentos que hemos vivido, ¿verdad? Y que la única forma de poder cambiarlo, de poder transformarlo, es ponernos al servicio de los demás. Es que, vamos, la clave está ahí para mí, ¿no? Pero, claro, ponerse al servicio de los demás de forma altruista, eso implica acabar con el ego, ¿no? Y esa es realmente la única evolución espiritual que yo conozco y que yo creo que existe, ¿no? Todo lo demás es un entretenimiento para la mente, Dani. Esa es la verdad. Porque tenemos una mente y a la mente, pues, le gusta el drama y le gusta entretenerse y, bueno, pues, creamos. Y, bueno, pues, sí, puedes utilizar diferentes, como te diría yo, estrategias, como hacen los maestros espirituales, ¿verdad?, para llevarte a que la mente crea que realmente estás haciendo algo para evolucionar, ¿verdad? Pero realmente la única evolución que es real, que realmente te lleva a algún otro sitio de donde estás ahora, es compensar nuestra karma de forma activa. Mira, el karma, existen tres tipos de karma, ¿verdad? Hay tres tipos de karma. Hay un karma que es el que estamos creando ahora. Es decir, con tus acciones de ahora, estás creando un karma futuro. Existe otro karma que es el que estás viviendo ahora. El que estás viviendo ahora mismo es un karma que tenías acumulado y que en esta vida ya lo tienes aquí. Es decir, hay una serie de cosas que te van a ocurrir porque ya las has pactado antes de nacer, ya que estaba pendiente dentro de tus deudas kármicas antes de nacer en esta vida, ¿verdad? Y ese es el karma que vas a vivir ahora. Pero eso no quiere decir que no tengas más karma acumulado. Tienes muchísimo más karma acumulado porque el ser humano es muy antiguo y no estamos aquí por casualidad, ¿vale? Nadie nos ha manipulado, ni abducido, ni nada de eso. Todo lo hemos hecho... De hecho, a nosotros se nos creó perfectos. Caímos como cualquiera puede ascender y puede caer, ¿verdad? Pues caímos. Entonces, bueno, pues hay que ser muy conscientes de que esa caída no la ha provocado nadie más que nuestro libre albedrío. Es decir, nuestra elección, ¿ok? Entonces, ese otro karma que tienes ahí acumulado de muchísimas vidas, en algún momento se tiene que compensar. Y estamos hablando de que tú has acumulado karma positivo y karma negativo. Y el karma es un misterio muy grande. Es decir, es uno de los grandes misterios de la existencia humana. Nosotros tenemos una serie de, digamos, de méritos que hemos acumulado y eso son recompensas que vamos a ir recibiendo en nuestra vida, ¿verdad? Igual tú tienes méritos pues para tener dinero, pero no tienes mérito pues para tener buenas relaciones porque no tienes ese karma acumulado, ¿verdad? Tienes, de hecho, deudas kármicas con respecto a tus relaciones y eso se le llama compensación. Es decir, el karma que tú tienes bueno, positivo, pues se llama recompensa. Y el karma, que de hecho, a la suerte, a la buena suerte, no es otra cosa que la recompensa del karma pasado. Es decir, de tus emociones pasadas. Las cosas ocurren por algo. Lo bueno para disfrutar, mantenerlo, mejorar y lo negativo pues para tarde o temprano pues para ver un aprendizaje de ello. Entonces, si tú tienes karma negativo acumulado, eso se llama compensación. Y hay dos tipos de compensación que esto es lo que pues muchas personas no saben o desconocen, ¿verdad? La compensación pasiva, que es decides nacer, tener un nacimiento humano para poder compensar ese karma. Porque en el mundo astral hay muchísimos niveles en el mundo astral, ¿verdad? Cuando mueres, eso de que dicen de que no hay infierno... Bueno, escuchando una entrevista el otro día de este señor, que yo me leí muchos libros suyos, de JJ Benítez, aluciné. Aluciné porque pensé, pero Malenia, cuantísima desinformación hay por internet. Es increíble. Hemos llegado ya a un punto en el que es devastadora la desinformación que hay, ¿verdad? Y hay que andarse con mucho ojo y con pies de plomo, sinceramente. Dani, te lo digo, estamos entre amigos, yo te voy a ser muy sincera, ¿vale? No me voy a andar con rollos ni nada. Y este hombre, pues sí es verdad que ha tenido la suerte de conocer a muchas personas que han muerto, han contactado con seres familiares queridos y les han dicho que están en un mundo muy bueno. Y es verdad, hay niveles en el astral donde incluso... ¿Te refieres al libro de Estoy bien o algún otro? Sí, al libro de Estoy bien. Bueno, pues sí, hay muchas personas que mueren y tienen la suerte de ir a un lugar en el mundo astral donde pueden leer, donde incluso pues pueden comer, porque el cuerpo astral es un cuerpo, aunque no lo parezca, y existen alimentos astrales, ¿verdad? De hecho, de lo que nos alimentamos realmente es de la energía de los alimentos, ¿verdad? Y, bueno, pues sí, esas personas pues pueden vivir en diferentes lugares y hay diferentes entrenamientos en el mundo astral. No es que vayas a estar siempre en el mismo lugar, dependiendo de lo que hayas hecho en otras vidas y en esta vida, pues igual vas un tiempo a ese sitio, pero luego pues vas a otro tipo de entrenamiento hasta que tus células astrales se limpian, se purifican, pero el karma no lo eliminas en el mundo astral. Por eso tanta gente quiere nacer y por eso se dice siempre que es tan importante el nacimiento humano y tan valioso, porque es la única forma en la que un alma puede evolucionar, es decir, puede compensar su karma, porque si no, en el mundo astral no puedes subir de nivel, porque es el nivel en el que te has quedado una vez que has fallecido y ahí ya no hay posibilidad, es un mundo de satori, es un mundo de tomas de conciencia, pero no es un mundo de acción, ¿ok? Entonces, bueno, pues que este señor decía pues que toda esta gente, un montón de experiencias, pues están en lugares, estoy bien, cuando te mueres estás bien, es una mentira como una catedral, Dani, la inmensa mayoría de las personas que mueren van a lugares de máximo sufrimiento, de muchísimo sufrimiento, porque tal y como además estés en este momento en tu vida, allí es a donde te vas, porque con esa vibración es con la que conectas y hay muchísimos lugares horribles, tremendos, e incluso hay personas que fallecen de una forma tan violenta que no pueden ni irse al mundo astral y se quedan atrapados al lugar donde han fallecido, ya sea en un accidente. Lo que tengo entendido es que cuando una persona se va de su cuerpo vehículo, si hay un amigo, familiar, pareja que sufre por ello y continuamente sigue en el mismo bucle, pues lo que impide es que se vaya esa persona a su correspondiente destino. Hay muchas causas por las que el alma una vez que muere no se puede ir al mundo astral y de hecho la más importante son los apegos y eso es lo que una persona debería de trabajarse más en esta vida porque realmente esta vida es muy poco importante en comparación al tiempo que pasamos en el mundo astral, que pasamos unos 300 o 400 años si no rompemos las reglas porque hay gente que se reencarna antes rompiendo las reglas porque tú puedes hacer lo que quieras, tienes libre albedrío siempre, ¿verdad? pero tienes que estar unos 300 o 400 años de media hasta volver a reencarnarte otra vez, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa si hay apegos? Imagínate, pues, ¿qué te diría yo? Pues un drogadicto, un alcohólico, una persona que fuma y le tiene muchísimo apego al tabaco. Pues lo que va a pasar, Dani, es algo increíble y que en la mayoría de las tradiciones espirituales no te cuentan porque de hecho hay muy pocas tradiciones espirituales que sean verdaderas. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues lo que va a pasar es que esa alma tiene tantísimo apego al tabaco que aunque se haya quedado sin cuerpo siente una y otra vez la necesidad de fumar, la necesidad de beber, la necesidad de cualquier otra cosa a la que se le tenga apego. Puede ser la comida, puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué va a hacer? Va a poseer, va a poseer espiritualmente a una persona cercana para poder experimentar eso una y otra vez. Y eso es un bucle, eso sí que es un karma, eso sí que es un... Me suena que escuché que una persona que por ejemplo se ha sido a fumar, pues lo que ocurre es que hay otros entes o espíritus cerca de él que le están fomentando que continúe con ese tipo de acciones para así de vez en cuando intentar entrar temporalmente en su cuerpo o en su vehículo. Así es. De hecho, la mayoría de los apegos, de las perturbaciones mentales, da igual de qué tipo sean, ¿verdad? Y todas estas depravaciones pues suelen ser espíritus posesores porque, bueno, pues porque, claro, no se van al mundo astral y, claro, ellos quieren tener esa experiencia una y otra vez por el apego y todo eso es muchísimo más común de lo que nos pensamos. Es decir, muy pocas personas mueren plácidamente con una muerte natural y normal y se van a un buen mundo. La inmensa mayoría no lo hacen y luego esa familia sufre todas esas consecuencias porque sus antepasados están afectándole a nivel de enfermedades, a nivel de problemas mentales, a nivel de relaciones en la familia, a nivel de mala suerte, a nivel de accidentes, a unos niveles increíbles porque hay una verdad que es la más importante de todas para mí y es que absolutamente todo se organiza desde el mundo espiritual. Es decir, aunque tú creas que algo está pasando de forma material aquí, es decir, que vas por una calle y resulta que te ha atropellado un coche, ¿verdad? y qué mala suerte que pasaste por ahí en ese momento y te atropelló ese coche. Bien, pues que sepas que todo eso se ha organizado minuciosamente desde el mundo espiritual. Es increíble, pero es así y por lo tanto los ángeles guardianes existen, todos tenemos un ángel guardián que normalmente es un antepasado nuestro de un nivel superior al nuestro que es capaz de ver cosas de nuestro futuro inmediato para ayudarnos y si nos elevamos espiritualmente nos cambian el ángel guardián y nos ponen a otro ser que nos cuida y nos ayuda. Esa es su misión, ¿verdad? Y luego este ser depende de otros tres ángeles guardianes que también son antepasados nuestros y que, bueno, pues están encargados de ayudar a esa familia siempre dentro de los méritos que esa familia tenga porque si tú no tienes méritos acumulados tu ángel guardián no podrá ayudarte en ese accidente de avión. No perdiste ese día ese avión y lo cogiste y finalmente pues te estrellaste y has muerto, ¿verdad? Entonces todo funciona y todo se organiza desde el mundo espiritual. No existen pues eso, las casualidades ni fíjate qué casualidad que pase por aquí. No, todo se está organizando de una forma muy minuosa desde el mundo espiritual. Entonces, es muy importante comprender esto porque mucha gente trabaja a nivel físico trabaja a nivel mental pero si uno no trabaja a nivel espiritual la transformación realmente de una vida normal a una vida próspera, feliz, plena en todos los sentidos es muy difícil que ocurra porque es es el mundo espiritual el que domina y el que manda y el que manifiesta realmente todo, ¿verdad? Por lo menos, mira, yo te estoy hablando de mi conocimiento, ¿verdad? de lo que a mí me han enseñado, de las enseñanzas que yo he recibido y de, bueno, pues los caminos espirituales que yo he practicado que realmente solo han sido estos dos, ¿no? Y para mí son caminos verdaderos y te aseguro que no he encontrado muchos caminos verdaderos en esta vida. Entonces, tú naces para compensar el karma de forma pasiva y es la compensación pasiva la que todo el mundo hace porque todo el mundo quiere volver a nacer. Bueno, pues las almas se pelean por nacer, o sea, están deseando nacer para poder compensar de forma pasiva ese karma. Pero luego hay una forma que es lo que todo el mundo desconoce y la gran mayoría desconoce que es la forma activa de compensar el karma. Y esto es algo que la mayoría de las personas reaccionan de forma negativa cuando lo escuchan y probablemente no quieran ni aceptarlo ni creerlo porque, claro, te estoy hablando de enseñanzas verdaderas y de las más elevadas de todas, o sea, lo máximo. Desde mi entendimiento, desde mi comprensión y desde mi sabiduría, desde lo que yo sé y desde lo que yo he aprendido que es, ¿no? Y esa forma es trabajar para Dios. Es decir, ponerte al servicio de Dios, pero no al servicio, a ver, no estoy hablando del Dios equivocado porque Dios solamente hay uno, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de Dios, cuando uno se hace cura, por ejemplo, te digo yo, o monje o lo que sea, ¿no? Y dice, no, es que yo estoy trabajando para Dios. No, tú estás haciendo una compensación pasiva de tu karma, ¿ok? Pero no estás trabajando para Dios. Trabajar para Dios de forma activa, como yo te estoy diciendo, es algo que también hay que tener méritos para poder hacerlo. Es decir, no todo el mundo puede hacerlo, solamente las almas que tienen esos méritos acumulados para poder trabajar para Dios. Es decir, bueno, pues en sánscrito se llama Seba, Seba, es una palabra que se llama Seba y significa servicio divino y cuando tú haces este servicio divino de trabajar para Dios, eso significa que no solamente has comprendido la voluntad de Dios, sino que la estás aplicando en tu vida, que eso es lo más importante realmente. Ahí es donde conectas con tu verdadero ser porque Dios existe dentro de ti y es la parte más elevada y más profunda dentro de ti, ¿verdad? Entonces conectar con ese yo tuyo que es divino, que es superior, que realmente es la fuente de quien eres, bueno, dicen que es tu padre pero es que realmente es así porque es tu creador, ¿no? Tú estás viviendo una experiencia pero tú no eres este cuerpo, no eres esta cara ni tan siquiera eres pues el hijo de tal, el amigo de tal, no eres todo eso, eso es algo temporal para que tu alma, a nivel de alma para evolucionar y llegar a conectar con esa parte interna y superior dentro de ti tiene que pasar, pero lo que tú eres realmente es algo mucho más elevado y muy diferente de lo que crees que eres ahora. Entonces, ponerse al servicio de esta voluntad interior divina, esto creo que es la forma de compensar el karma activa más importante que puede pasarle a una persona y que más importante puede estar ocurriendo ahora mismo en el planeta. Entonces, bueno, pues yo cuando practicaba este camino espiritual servía a mi guru o a mi maestro, ¿verdad? y ahí el maestro te explica que ese tipo de práctica es la más elevada que puedes hacer porque compensas el karma de forma activa, es decir, si tienes que pasar por una muerte violenta en esta vida dentro de cinco años y morir en un coche, pues probablemente vayas a tener ese accidente, ese accidente te rompas una pierna y en un mes ya estés recuperado y puedas seguir con tu vida. Has compensado todo ese karma de forma activa y lo mismo en este camino espiritual que ahora practico, que se trata de transmitir la energía divina, la luz divina porque Dios es luz, esto es otra cosa que mucha gente no comprende o piensa que Dios es una entidad que no sé, no, Dios es luz, pura luz, pura energía, ¿verdad? Dios supremo, Dios superior que está encima de todas las dimensiones, ¿vale? Es el creador de absolutamente todo. Entonces, bueno, pues esa energía, esa luz es la vibración más alta, más elevada que tú puedes transmitirle a una persona y nosotros, los que practicamos este camino espiritual, esta técnica japonesa que te digo, pues tenemos el poder de transmitir esta energía con la palma de la mano a 20 centímetros de la persona gracias a un objeto sagrado que llevamos y esta práctica es exactamente igual que lo que hacía Jesucristo. Jesucristo hacía lo mismo, era esta misma técnica y lo mismo hacía Buda. Buda hacía exactamente lo mismo. Son dos iniciados de este mismo vínculo o camino espiritual que yo hago, ¿verdad? Aunque, bueno, pues ahora en este momento se practica de forma diferente y Dios ha permitido que muchas personas lo podamos practicar aunque no tengamos el nivel espiritual de Buda ni de Jesucristo, ¿verdad? para poder ayudar en este momento de transformación de la humanidad porque en este siglo en este siglo en el siglo XXI que se ha llamado el siglo sagrado va a suceder la gran transformación es decir se están creando ya se están generando ya las semillas las semillas espirituales para la nueva civilización espiritual y realmente se va a construir el paraíso en la tierra es decir todas esas personas que creen que va a llegar el nuevo orden mundial y todo eso pues mira igual llegan para ellas ¿sabes? porque si esa es tu creencia pues igual lo manifiestas en tu vida yo no lo sé, ¿no? pero para el resto eso no va a ser así jamás porque además hay un plan divino eso es lo que a mí me han enseñado ¿verdad? ese plan divino pasa porque es una espiral es una espiral que asciende ese plan divino es una espiral que asciende y en este momento esa espiral está pasando del mundo material que hemos estado construyendo en el planeta tierra al mundo espiritual que va a comenzar en el planeta tierra entonces sí va a haber un paso evolutivo un cambio de hecho esta va a ser pues la última humanidad que vamos a conocer como tal porque la siguiente ya va a ser una humanidad basada en el altruismo y no en el egoísmo como en el materialismo como hemos estado viviendo hasta ahora no va a ser un cambio progresivo Dani es decir van a ocurrir grandes catástrofes y va a morir muchísima gente todo esto no lo digo yo está escrito en absolutamente todas las antiguas tradiciones del mundo lo dicen los indios hopis lo dicen los mayas incluso lo dice la tradición católica y en cualquier tradición en la que busques antigua dicen que ese momento llegará ¿verdad? y ese momento es en este siglo no se sabe cuándo va a ocurrir pero sí que es verdad que todos tenemos que hacer un trabajo de ayudar a que el mayor número de almas se salve porque es la única forma de que una persona se salve es a través de la elevación espiritual de su alma de su espíritu de su alma no hay ninguna otra forma más de conseguirlo es decir cualquiera que se crea que acumulando riqueza que los que tienen mucho dinero van a sobrevivir que en sus búnkeres es todo mentira Dani nos intentan meter el miedo y hacernos creer que todo eso es así pero es una gran falsa una cosa bueno yo yo voy a hablar de cosas casi como se me van ocurriendo sí sí está muy bien bueno me has dejado un poco impactado extrañado con el tema de las reencarnaciones de que me quedo un poco extrañado con ese tema porque yo bueno pues sí que tú y yo pues tenemos muchas ideas similares y bueno no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo en todo como por ejemplo Ivo Martínez y Parcerisa no están de acuerdo en todo pero sí que tienen ciertas cosas en común me suena que una vez que hablamos bueno tú me comentaste algunas cosas y yo te comenté sobre un libro que se llama Las leyes espirituales de Vicente Guillén no sé si te suena no lo he leído pero creo que bueno es que no sé ni hace cuánto hablamos hace ya no sé si aproximadamente un año unos cuantos meses y bueno el caso es que este libro a mí me ha despejado dudas y es lo que más me ha llegado a aportar o lo que más luz me ha arrojado de todo lo que he leído porque te habla de la reencarnación te habla también del respeto a los animales te habla de que todo se basa en egoísmo versus amor o bueno otros en vez de egoísmo lo pueden llamar también odio o miedo que vienen a ser las mismas vibraciones y luego amor que sería pues la vibración pues más alta lo que hablabas tú del amor pues la voluntad a Dios el amor el servicial como por ejemplo tú lo eres y yo tenía pues una idea contraria a a lo que tenía en el libro que era que yo antes no creía en ninguna entidad todopoderosa hasta que leí ese libro y resulta que ahí pues te te explica de que este señor Vicente Guillem habla con su guía Isaías y tiene dos libros que es lo lo que más me como te digo lo que más me ha aportado porque eh te despeja un montón de dudas lo típico de por qué estamos aquí a qué hemos venido y de los dos libros que me he leído pues resulta que valen a dos euros que no están en ninguna editorial los tendrías que conseguir en en sus charlas gratuitas a dos euros los libros o descargarlos gratuitamente desde internet y estuve yo en una charla de él gratuita y bueno pues yo no sé me quedo un poco extrañado o intrigado un poco con eso que me dices porque hombre también su lógica tiene que si una persona está vibrando de manera más baja con miedo con odio pues exactamente es posible que esté llamando o atrayendo a algo similar cuando cuando deje su cuerpo el caso es que aquí menciona ciertos escritores y escultoras que solamente alguno te sonará como Elizabeth Cable Ross que escribió el libro una muerte un amanecer la muerte un amanecer Brian Ways muchos cuerpos una misma arena Ian Stevenson autor de 20 casos que te van a pensar en la reencarnación Melvin Moores o sea hay una una serie de personas que cuando hablan de esto como cuando te hablan de cosas de ufología la gente está con en un momento en el que está con más posibilidades de perder que de ganar con o sea con eso que expone bueno lo que también quería comentarte es que he visto a muchas personas que pues exponen temas como tú lo haces sea por videoprogramas o por entrevistas pero cuando vi la entrevista que le hiciste a Joseph Pamies es cuando más más unido me sentí a ti porque aparte de hablar de todos estos temas no sé si en la anterior vez que hablamos hablamos algo un poco del tema de la alimentación y los animales y tal pero bueno pues yo pues hice como tú con el tiempo me hice vegetariano después me hice vegano y fui empatizando cada vez más con el tema de los animales y como dices pues sí que dices que las plantas sienten y yo estoy de acuerdo contigo en ello el caso es que en este libro de las leyes espirituales de Joseph que me lío con con nombres y titlos Vicente Guillén expone con su guía de que todos hemos pasado por cuatro fases que son fase mineral fase vegetal fase animal y fase humana por lo tanto resulta que tanto cuando hablamos de veganismo estamos hablando como de ética y de salud y resulta que todos los animales y todos los derivados de animales son acidificantes para el organismo y resulta que las plantas aunque sientan las hay medicinales cosa que ningún animal una vez asesinado y alguien ingiera no no le va a aportar ningún beneficio a su organismo y en las plantas ocurre exactamente justo todo lo contrario cosa que se puede leer en el libro de una dulce revolución que yo he leído de Joseph Comies y resulta que sí que las plantas están en nuestra cadena alimenticia cosa que los animales no lo están porque en el libro del doctor Jung la milagrosa dieta del PH que no he llegado a terminar lo dejé de lado porque me llamaron más otros libros es un libraco bastante majo de tamaño expone que nuestro intestino delgado mide 8 o 9 metros y hay otras personas o fuentes de internet que están diciendo que el león tiene un intestino delgado de 3 o 4 metros por lo tanto nuestro intestino delgado mide aproximadamente el doble largo que el del león entonces eso ya da que pensar y hay un señor que se llama Gary Jowroski que da charlas sobre veganismo y dice que nuestra mandíbula se mueve izquierda derecha pues como lo hacen los herbívoros el rollo la vaca la oveja cosa que el perro el gato león no mueve la mandíbula de izquierda derecha solo la mueve de arriba abajo entonces eso es algo que habría que replantearse en el ser humano de donde salen tantos cánceres y problemas cardiovasculares aparte de las ondas y de los problemas de lo psicológico sino también de la alimentación y como viene en el libro Josepomies la revolución comienza en el plato y que tu alimento sea tu medicina y yo a la conclusión a la que he llegado que seguro que otros han llegado es que para que seamos libres primeros seres humanos lo tienen que ser todos los animales no solo perros y gatos y estamos aceptando o sea estamos llamando a que lo que nosotros hacemos con los animales otros seres lo hagan con nosotros así que lo que dices tú de que todo lo hemos creado nosotros tengo una pequeña discrepancia contigo porque pienso que vulneraron nuestro libre albedrío pero si no queremos si no nos preocupamos de las cosas de los niños y niñas de los animales de nuestra salud como las cosas no se ven de hoy para mañana y son a largo plazo ¿quién se suele preocupar de los niños y niñas? yo pienso que muy poca gente ¿quién se suele preocupar de los animales? pues también la mayoría no se preocupa de los animales incluso de su propia salud porque vemos a la gente que puede ir a comidas rápidas se hace cosas fritas cosa que yo no como nada frito lo que como es o cocinado y crudo o solo crudo activar frutas y semillas frutos secos y semillas cosa que muchos las pasan por alto que yo poco a poco las he llevado más en cuenta incluso el tema de la masticación que nos han hecho vivir un estilo de vida verdaderamente estresante de aquí para allá de allá para aquí hasta para la hora de comer entonces eso yo quisiera que hablases un poco más pues por el tema de esto que te ha llevado a ti al veganismo y por ahora igual no lo has tratado porque no has hecho en general vídeos que hables tú sino o te entrevistan o entrevistas a alguien y bueno pues me han gustado mucho tus entrevistas pues porque tocas todo ¿no? tocas todo con Josep Pamies pues sobre lo que habla él con Jaime Garrido hablaste de la conspiración de la educación con Sergio Manuel Pop con el tema de que nos damos cuenta de hasta que nuestro lenguaje está modificado ¿no? yo entonces como se como yo creo es que no es lo que hablemos sino más más lo que pensemos o lo que visualicemos y lo que vaya en concordancia y en resonancia con nuestro corazón porque dices si ciertas cosas que decimos es para que nos hagan mal ¿no? y bueno yo también a veces me voy un poco igual por las demás pero bueno en principio antes de que vaya más por otros temas era un poco del tema este de los animales y un poco tu día a día tu cómo cómo ha sido ese cambio y qué cómo llevas un poco el día a día al respecto mira mira Dani tengo que pedir disculpas porque igual se mete mucho el ruido de la lluvia porque ha empezado a llover no te preocupes con el programa igual puedo intentar corregir a que ese sonido de fondo en un momento que no hablemos intente cogerlo yo y bajar el volumen o hacer que desaparezca intentaré hacer algo vale bueno pues entonces te cuento verás lo de yo creo que hay que respetarlo todo verdad porque cada uno está en su momento y creo que una persona no se debe de obligar a comer cosas determinadas si no quiere o a comer lo que no quiere pienso que hay bueno pues varias cosas que uno puede hacer que son muy importantes como por ejemplo agradecer agradecer los alimentos agradecer profundamente verdad quien los ha preparado como han llegado hasta ti pues creo que esta forma de agradecimiento ya es un acto muy elevado verdad porque creo que el proceso de llegar a ser vegano ocurre de forma natural no puede ocurrir de forma mental ni te lo puedes imponer porque es algo que va intrínseco en tu evolución y en tu momento ¿verdad? en tu momento a mí me pasó pues que tuve como una especie de acto de corriente en un momento dado vi una carnicería fíjate que nombre vi una carnicería y me quedé espefacta era como si nunca me hubiera dado cuenta de que eso era así vi la sangre vi la carne me pareció monstruoso monstruoso me dio muchísima pena y decidí no volver a comer carne claro eso no quiere decir que no hubieran cosas que me gustaran porque a mí me gustaba el jamón me gustaban muchísimas cosas Dani una pequeña cosa lo que te estaba diciendo creo que antes ya lo he mencionado como se dice si quieres cambiar el mundo primero tienes que cambiar uno mismo a uno mismo lo que pasa que uno a uno no cambia el mundo van cambiando poco a poco las cosas y al final se haría entre todos pero yo pienso es lo que te he dicho cuando verdaderamente sean libres los animales es cuando empezará a haber una revolución de la humanidad una evolución humana y estamos llamando ¿cómo se dice? estamos sembrando lo que cosechamos es decir por ejemplo si un hombre se queja de una persona que no es de su país se queja porque está en su país trabajando cuando hay gente que pienso que se habrá ido fuera de su país y habrá recibido lo que ha dado de que otras personas de otro país se quejan de ese hombre que ha ido a su otro país no sé si me explica muy bien y lo que pasa es que está recibiendo de lo que ha dado es decir quejarse a un extranjero y luego irse al extranjero y que otros se quejen de él cuando en todo caso tendríamos que quejarnos de los empresarios y decir que les tengan contrato que les paguen de manera adecuada porque lo que estamos buscando es vivir de mejor manera si en un lugar no puedes vivir bien todos tenemos derecho a viajar y a experimentar y porque así es como como fluyen las cosas ¿no? aprender de unos y que otros aprendan de ti y esa es la manera si alguien si un por ejemplo en el libro de Vicente Guillem en el segundo la ley del amor si hay padres y madres que están a favor de que un niño o una niña se le dé una bofetada en un momento dado en el que lo creen oportuno o adecuado cuando entonces dice pues si su jefe les pegara lo tendrían que ver que está bien también y dicen pues eso sería denunciable entonces dicen en el libro pues como el niño no tiene suficiente conciencia o suficiente edad no quiere decir que no sienta pero no tiene la manera de defenderse de sus padres que sería quienes les tendría los padres les tendrían que cuidar y hay casos en los que no ocurre así ocurre justamente al contrario entonces tenemos que empezar por cambiar ciertas actitudes ciertos comportamientos para que las cosas vayan en la dirección más adecuada más acertada para cambiar las cosas yo eso es un poco lo que te quería un poco comentar bueno pues volviendo al tema del veganismo te voy a hacer un pequeño apunte tú decías que bueno te estabas leyendo un libro que hablaba del pH ¿verdad? de la acidez de los alimentos y como esta acidez nos afecta de forma bueno pues cancerígena ¿verdad? de hecho en un ambiente ácido el cáncer sobrevive y se alimenta de hecho de su alimento ¿verdad? pero fíjate que yo pienso que es mucho más profundo que todo eso porque es espiritual es decir un cáncer una enfermedad no es otra cosa que una posesión espiritual pero esa posesión espiritual puede ocurrir y el espíritu posesor puede entrar en el cuerpo energético de esa persona y obstruirlo obstaculizarlo y crear un cáncer cuando se le han dado venenos porque esa es su forma de entrar ¿verdad? esa es la forma de entrar es cuando tú le das ácido o cuando tú le das veneno no estamos hablando solamente de animales sino que hay cantidad de aditivos químicos que provocan cáncer y provocan cáncer porque todo funciona a ese nivel a ese nivel espiritual ¿verdad? si tú estás limpio puro si tu vibración es pura esos espíritus negativos esos espíritus de rencor esos espíritus posesores no van a poder bueno pues esa lo harán de otra forma Dani ¿verdad? porque el karma es el karma y se va a tener que compensar de alguna forma pero ya no le estamos dando pie a eso ¿verdad? y de hecho bueno pues si yo soy vegana he tenido mis procesos no te digo que sea vegana desde hace muchísimos años si lo soy ya desde hace bastantes años pero no fui vegana durante mucho tiempo fui vegetariana no tomaba leche porque a mí la leche no me sienta bien ya desde que era pequeña no la tomaba pero sí que tomaba pues otros otros alimentos como queso pues como huevos etcétera ¿verdad? y creo que no no son necesarios ni vale la pena porque ya hay en el mercado muchísimas otras alternativas muy saludables y muchísimo mejores ¿verdad? pero fíjate hay una cosa que se desconoce muchísimo y es una experiencia que he tenido hace poco la voy a compartir contigo aunque probablemente es que está lloviendo fuerte está lloviendo duro como dicen aquí no te preocupes no sé si se escucha bien pero verás hace hace cuestión de unos meses mi marido que era un fumador empedernido estaba buscando la forma de poder dejar de fumar y no podía porque pues era algo que le esperaba ¿verdad? no podía dejar el tabaco leyendo en foros leyendo muchísima información viendo vídeos y buscando cosas encontró que hay pues personas que hacen una dieta que de hecho yo la conozco hace tiempo y yo la he hecho varias veces que es tomar arroz integral ¿verdad? durante un tiempo por ejemplo 21 días y eso te produce un estado de desintoxicación física muy importante te ayuda muchísimo desintoxicación y bueno pues esa desintoxicación quiere decir que no solamente te estás limpiando de de tóxicos normales sino que si durante 21 días no fumas estás comiendo solamente ese arroz integral ¿verdad? pues todos esos todos esos todos esos químicos que lleva el tabaco también los estás eliminando porque te produce adicción ¿verdad? una vez que el químico está dentro de tu cuerpo pues ese equipo pues necesita el cuerpo te pide más 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 de esa sustancia ¿no? esas son las adicciones bien pues él no solamente ha dejado de fumar en esos días que ha estado con esa dieta sino que además ha descubierto lo que es la dieta intermitente que si quieres otro día hablamos de eso porque es muy muy interesante pero descubrió algo sumamente interesante Dani y cuando él me lo contó yo que la la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos sufrimos una gran intolerancia a una sustancia que la tomamos a diario que pensamos que es normal tomar aunque seas vegano que es saludable y que es un puro ¿estás hablando de el gluten? un puro vener es el gluten es el gluten el gluten él dejó de tomar el gluten ¿se me oye bien? bien él dejó de tomar gluten y me dijo Karen debe de dejar de tomar gluten y yo le dije bueno yo no soy celíaca y me dijo es una gran mentira todos somos celíacos me pasó unos vídeos de Oscar Oscar bueno ahora no recuerdo el nombre de este médico pero te lo recomiendo y te lo recomiendo absolutamente a todo el mundo Dani me vi todos los vídeos y son horas de vídeos pero me parezca muy interesante la forma de comunicar de este señor y como lo explica absolutamente todo en muchísimos vídeos habla sobre sobre lo dañino que es el gluten a todos los niveles a nivel mental a nivel físico y como todos sufrimos esa intolerancia al gluten aunque los médicos nos digan que no somos intolerantes al gluten que no somos celíacos yo ya no tomo gluten de verdad que soy otra persona a él le ha cambiado hasta el carácter yo hace pocos meses también tomaba normalmente casi siempre hamburguesas vegetarianas o seitan que el seitan contiene gluten y hubo un momento en el que ya dije ya ya vale te felicito Dani no vuelvas a tomarlo verás un día pues yo entro en estado de meditación practicando esta técnica de verdad pues estaba practicando esta técnica japonesa y de pronto tuve como una especie de revelación una especie de revelación tremenda y algo dentro de mí me decía el gluten es un portal un portal para los demonios un portal para el veneno para las entidades negativas es un portal de verdad sería que ser otro veneno más de estos como ponen los venenos blancos la azúcar refinado la sal refinada la harina refinada si pero de verdad te digo que el gluten es de los venenos más poderosos que hay tuve una experiencia de verdad una sensación tremenda y de verdad que he cambiado físicamente o sea es que te cambia el metabolismo el carácter de verdad que el gluten te hincha es muy muy malo tomar gluten yo le diría a todo el mundo que nos esté escuchando que haga la prueba que no se crea lo que yo le digo que esté 21 días sin tomar gluten que investigue y que lo experimente algunos días por uno mismo de verdad a partir de que hemos dejado él y yo el gluten él fue vegano antes que yo incluso ¿verdad? él tuvo un problema de piel tremendo tremendísimo él tomaba leche él comía unos bisex tremendos de carne y de pronto tuvo este problema de piel y yo no sé si fue por el problema de piel o por qué creo que tuvo como una especie de toma de conciencia y decidió descubrió que su cuerpo ya no podía más o sea se intentó meter un trozo de carne en la boca y ya no pudo es que el olor la sola presencia de la carne por eso yo nunca lo obligué yo sabía perfectamente que llegaría su momento que el momento llega ¿verdad? y eso es para todo el mundo uno no se puede obligar a ser vegano a no tomar leche o sea la leche es de las cosas más horrendas más negativas que puede haber y sin contar lo que sea le hacen a las vacas o sea como decía un señor que es vegano que es una gran activista vegano decía que hay más sufrimiento en un vaso de leche que en un trozo de carne y es verdad si uno ve los vídeos yo no los veo porque a mí no me hace falta ya no tomo leche sé el sufrimiento que hay detrás de todo eso me parece una de las cosas más increíbles y más crueles que hacemos o sea cómo nos vamos a llevar espiritualmente cómo realmente vamos a cambiar el mundo haciendo lo que hacemos a los animales explotándolos maltratándolos haciéndolos sufrir de esa forma durante toda su vida me parece de una de las crueldades más grandes que hacemos los seres humanos o sea hay países que dicen ah pero nosotros madre mía no somos conflictivos no estamos en guerra no somos personas conflictivas no tenemos guerra ni la siquiera tenemos ejército en nuestro país sí pero habéis visto lo que hacéis con los animales te parece poca poca crueldad y poca guerra no mira te voy a aportar yo alguna cosita que bueno yo ya con el tiempo me he vuelto más sincero más transparente y me he dado cuenta de que el miedo no sirve en absoluto más que para frenar la evolución y para que seamos más dóciles o para que nos quedemos como si fuéramos maniquíes o estatuas en estado estático digamos y pues empecé con el tema de la ufología y bueno la pregunta que te quería hacer bueno ahora te la hago que te iba a mencionar yo alguna cosa es empecé con el tema de la ufología gracias a un colega y luego pues fui derivando a otras cosas ¿no? pues aunque lo de medicina alternativa y energía libre pues he indagado en ello pues más adelante más tarde digamos y el tema de los animales pues fue acto seguido incluso fue un poco casi todo unido el empezar a indagar por el tema del microchip alimentos envenenados luego ya entré por cuenta propia yo en el tema de los animales y yo ya pienso que una persona que sepa muchas cosas de estas si no entran en el tema de los animales para mí sinceramente es una persona tuerta o coja por decirlo de alguna manera habrá quien igual no esté de acuerdo conmigo y quien resuene con lo que digo pero es que en ciertos libros que he leído ya me doy cuenta de que es lo que dices tú es una atrocidad y es es innecesario incluso lo que decías tú del estar presente la meditación los animales es cosa que ellos hacen vivir aquí en el ahora cosa que el ser humano vive o normalmente con melancolía mirando atrás o con miedo mirando adelante y está bien que miremos un poco adelante sin que sea a demasiado largo plazo porque nos podríamos llevar algunos chascos a veces y tener pues ciertas prevenciones o ciertos por si acaso ser un poco previsora o previsor pero intentar estar bastante aquí cosa que pues para el ser humano pues con el estilo de vida que nos han hecho vivir pues es bastante complicado ¿no? competencia materialismo y distraer ¿no? la tele las religiones la política entonces lo que te quería preguntar un poco es cuando hablabas con Jaime Garrido el tema de la conspiración de la educación dices que para ti es el punto clave ¿no? o lo más relevante o algo así dices entonces yo por ejemplo entré primero con el tema de la ufología y con el tiempo me he ido volcando más en el tema de los animales porque es que lo veo punto clave digamos ¿sabes? porque si no hay respeto tanto a niños niñas como a animales sin línea separatoria porque los términos animales de consumo como dice Daniela Camino es un término mal utilizado erróneo o mal dicho quizá tú empezaste antes de la educación por la ufología u otra cosa pero con el tiempo dices que es lo que para ti es el punto clave ¿no? el principal pilar si es lo que a mí a ti más te apasiona este tema o quizá enfocas más o menos todos los demás por igual o no sé si es este el tema quizá en el que con el tiempo más te has centrado o más has indagado en él bueno no 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 es que sea el tema central ahora mismo para mí ni nada de eso lo que lo que yo intentaba decirle a Jaime en la entrevista es que claro piensa una cosa cuando tú eres muy pequeño pues es que todo es programación somos totalmente programables entonces yo pienso cosas como por ejemplo ya a nadie le pregunto a veces he ido a una perra por la calle y me cruzo a gente y les menciono lo de China y Corea del Sur donde se comen perros y gatos y les hablo de mí que me dice vegetariano y vegano y todo eso y sin preguntarle a la gente si no hablo de mí y yo digo mira yo nunca trabajaría en un matadero y hay gente que incluso me ha contestado yo tampoco entonces les hace reflexionar ¿sabes? de la misma manera que yo digo un niño o una niña ¿cuándo va a separar a unos animales y otros? nos han ido corrompiendo y haciéndonos menos sensibles más autómatas digamos o más manejables sí eso es así Dani pero mira yo parto de la base de la responsabilidad es decir bueno no importa lo que te haya pasado no importa la educación que hayas tenido no importa todo lo que te hayan programado porque en un momento dado puedes tener un despertar ¿verdad? un pequeño despertar y a partir de ahí comenzar comenzar de nuevo y replantearte absolutamente todo pero claro sí que es verdad que si pudiéramos elegir o pudiéramos crear de hecho podemos crear un mundo mejor ¿verdad? pues la educación es básica es básica porque estás creando a ese ser futuro si tú a ese niño le explicas pues pues por ejemplo en vez de bueno pues los animalitos de casa son el perrito y el gatito y las vaguitas y los cerditos nos los comemos oye que hay niños el otro día hace ya unos meses leía una noticia de un grupo de escolares que fueron a un matadero de excursión porque los llevaron los profesores como para explicar sí pues claro las cosas de la vida ¿no? te llevan a mí me llevaron creo que a una fábrica de no sé qué ahora no me acuerdo muy bien si era una fábrica de azúcar o de chocolate a otros pues les llevan bueno pues estás ahí en el proceso de aprender cómo se se manufacturan las cosas cómo se fabrican etcétera y los llevaron a un matadero y fíjate la mayoría de ellos entraron en shock y se pusieron a llorar los dieron que sacar rápidamente de allí porque es antinatural porque para cualquier alma sensible hacer eso pues no 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 raya la lógica ¿verdad? o sea no es primero que no es necesario segundo que es dañino comer la carne de ese animal y tercero por Dios la crueldad que hay se cae en eso un pequeño un pequeño punto que hoy he hablado justo con una persona de ello y alguna otra vez salió el tema por encima pero es algo que no he indagado mucho pero cada vez me he ido convenciendo más de ello y es que la ingesta de carne va relacionada con la agresividad sí 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 de hecho fíjate hay una entrevista muy buena que le hacen a a Gary es que no me acuerdo de su apellido Gary Yorovsky sí Yorovsky este señor yo es que lo sigo y me encanta me encanta estoy fascinada con él porque me parece muy grande o sea una activista diez de los de primera y recuerdo que la entrevistadora le dice él él de hecho apunta a esto dice que la agresividad va unida mira yo te voy a ser sincera Dani yo he conocido muchos vegetarianos que son agresivos y también he conocido personas que comen carne y que no le ves la agresividad por ningún sitio o sea no todo es así ¿verdad? pero sí que es verdad que estás pero guardará un poquito de relación en digamos en unas estadísticas lo que yo sí que veo es que cuando tú comes un animal pues estás comiendo no solamente la parte física de la carne de ese animal también el dolor el dolor la agresión es decir el sufrimiento que ese animal ha tenido entonces imagínate meterte todo ese sufrimiento dentro de tu cuerpo o sea pues muy positivo o sea y muy alegre y muy contento tampoco ¿verdad? aunque la gente tenga una alegría momentánea porque se acaba de meter un filete en el cuerpo ¿verdad? la cuestión es que en la entrevista a este señor decía esta entrevistadora le decía a Gary que Hitler era vegetariano y que fíjate lo violento que era y él le contestó esto pues magistralmente ¿verdad? porque Hitler no era vegetariano Hitler tenía un gran publicista un gran promotor es decir una persona que le hacía una propaganda tremenda de guerra y de hecho para ganarse al público entre otras muchas mentiras dijo que él era vegetariano sin embargo su plato favorito y esto está escrito por el chef que le hacía la comida a Hitler era la paloma rellena la paloma rellena era su plato favorito así que Hitler no era vegetariano eso es una gran mentira y sí que es verdad que muchos de los grandes genios de la historia sí lo eran sí eran vegetarianos y yo los admiro a todos pues bueno ya como igual como última pregunta algún tanto algún vídeo como algún libro que a ti te haya podido enriquecer mucho o despejar dudas o aportar pues en mucha luz porque eso como hablábamos de de Sergio Manuel Pop hablabas de bueno aunque lo has mencionado ahora también a Carlos Castaneda por algunos de sus libros y tal si quieres mencionar alguno que otro porque para elegir una a veces es complicado pues mira si tuviera que tal vez hay muchos libros hay muchísimos libros que me han impactado y que realmente pues son forman parte ahí de de mis libros favoritos muchos muchos de ellos sí mira muchos de ellos no están a la venta porque se tienen que comprar dentro de esta organización que practico o de la otra organización que practico y creo que son sublimes todos y cada uno de ellos ¿verdad? pero por ejemplo hubo un libro que yo me leí una vez que se puso a la venta y es el libro póstumo de Carlos Castaneda que se publicó una vez que él ya había fallecido que se llama el lado activo del infinito es un libro que empecé a leer me empezaron a caer las lágrimas y creo que hasta que no lo finalicé no dejaron de caerse me las lágrimas ¿verdad? hay que tener un cierto grado de sensibilidad para leerlo pero creo que es un libro maravilloso maravilloso es una recopilación como una recapitulación ¿no? de 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 las enseñanzas y de este camino se llama el lado activo del infinito un libro poderoso desde mi punto de vista y luego pues si quieres te puedo hablar de la última película que he visto que me ha me ha me ha encantado dicen que el libro es muchísimo mejor pero claro yo el libro no me lo he leído no me lo he leído entonces no puedo valorar por lo tanto dicen un rollo de Hollywood una bazofia de Hollywood con los actores que falta muchísimo contenido del libro vale me parece muy bien pero cuando tú no te has leído por ejemplo yo me leí la historia interminable ¿verdad? yo me leí el libro de Michael Ende la historia interminable y cuando vi la película me decepciono porque claro tú has leído el libro y te esperas encontrarte lo que hay en el libro después ya lo vas asimilando y dices bueno la película está muy bien para niños tiene una enseñanza magnífica también ¿verdad? 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 ¿verdad?